¿Quién es? Fuerzas Especiales Estadounidenses. ¿Habla mi idioma? Sí, mi escolta ha muerto. Mi... Mantenga la calma. Vamos a buscarla. ¿Dónde se encuentra? Armario suite de la quinta planta. ¿En qué lado? No lo sé. En el edificio de enfrente hay un letrero de Reisdorf en el techo. ¡Dense prisa! Bien, cuelgue el teléfono. Y no se mueva. Iremos a buscarla. Athena sigue con nosotros. Estad atentos y tened cuidado al disparar. ¡Gracias! 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 ¡Es una emboscada! ¡Hay que salir pitando de la zona de peligro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diríjate al edificio! Metal 01, perdido de un tanto con el comandante de la división alemana. ¿Han estado en tierra? La columna blindada ha caído y nos están doblegando. ¡Esto está perdido! La columna blindada ha caído y nos están doblegando. La columna blindada ha caído y nos está doblegando. El equipo Granite va a por la hija. ¡Cubramos sus espaldas! 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 ¡Siguen avanzando! ¡Siguen avanzando! ¡Vamos, vamos! ¡Denemos más! ¡No! ¡Hasta aquí! ¡Espera! ¡Hay que llegar al pegado! ¡Vamos! ¡Vamos, sepisa! ¡Siguen avanzando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aseguren la zona! ¡Vamos! ¡Aseguren la zona! ¡Vamos! ¡Aseguren la zona! ¡Vamos! ¡Ros! ¡Despeje el tejado para Granite! Granite 01. Apoyo establecido. Recibido. Vamos a entrar. Blanco, chef. Aterrizaje. Aterrizaje. Misiles. Equipo Granite en posición. ¡Nos disparan! Granite tiene compañía. Entrada de la izquierda. ¡Cúbranlos! ¡Cuatro más! ¡Vace al busil de precisión! Hay gente en el tejado. ¡Hay distinto de enfrente! ¡Resultado positivo! ¡Despejado Granite! ¡Proceda! ¡Contacto a las tres! T-90 en la carretera. ¡Otro! ¡Muenta tu sordi! ¡Otro! ¡Unos tanques rumaran sobre la posición de Granite! ¡Solicito apoyo! ¡Fu... Recibido 01. Pásico aéreo está listo para que nuestros A-10 inician una pasada. Meta 01. Aquí Valkyrie 2-6. En el aire y a su servicio. Estoy a la espera de que señalen el primer blanco. Tengo un blanco a la vista. Marque blancos para el A-10. Marque blancos para el A-10. ¡Me lleno! ¡Debergan los tanques más! ¡Elimínelos! Meta 01. Estoy en posición. Blanco a tiro. ¡Liberamos a batido! ¡Granite! ¡Fía libre! Recibido. Gracias por la ayuda. Les debemos una. ¡No pierdan de vista el edificio! ¡Vamos a entrar! ¡Granite! ¿Pueden ver a Hacina? ¡Afirmativo! ¡Mierda! ¡Izqueda! ¡Hay dos más! ¡Sargan! ¡Granite! ¡Granite! Está muerta. ¡Qué diablos! ¡Oberlord! ¡El equipo Granite ha caído! ¡Repito! ¡Águilas abatidas! ¡Vamos a por Hacina! Afirmativo, Sandman. Únense a la columna alemana al sur de su posición y diríjanse al edificio objetivo en cambio. Entendido. Sandman, corto. ¡Engánchase! ¡Hay que llegar a la calle! ¡Engánchase! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí metamos todos! ¡Necesitamos una opción para hacer baja! ¡Coordinadas 7, Romeo 8, 5, 1! Recibidos 02, enviaremos una aeronave de rescate. No es un buen día para ser... Equipo americano, tenemos blindados russos disparando en el puente. ¡Necesitamos que eliminen su tanque! ¡Un cañón de esto, cumplimos! ¡Vamos! ¡Nos están bambuleando! ¡No resistiremos mucho más! ¡Aca es mi esposa! ¡Aracaname esta cosa! ¡Aca! 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 ¡Elimine ese tanque! ¡Debemos llegar hasta la chica! ¡Equipo americano! ¡Tenemos brindados rusos disparando en el puente! ¡Necesitamos que eliminen su tanque! ¡No me quede él! ¡Concubrimos! ¡No me quede que se elimine ese tanque! ¡Nos están babuleando! ¡No resistiremos mucho más! ¡Elimine ese tanque con un RPG! ¡El brindado se mueve! ¡Buen tiro! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No me voy! ¡Vía libre! ¡Vamos a avanzar! ¡No se alejen hasta llegar al hotel! ¡Justo delante! ¡Avanten con los tanques como cometidos contra el banco! ¡Inferno banco a la derecha! ¡Avanten! ¡Más blancos a la derecha! ¡In clientela a 20 grados! ¡Entrae con producto de las voces! ¡Ja para ellos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no!